Los servicios de salud en Chiapas son tan deficientes que jubilados y pensionados prefieren recurrir a los servicios de consulta del Dr. Simi y la Farmacia del Ahorro, contrario al discurso oficial de que existe una atención como en Suecia. Se van con Simi, con Farmacia del Ahorro, pues realmente paliando la situación económica, con médicos generales. Y sobre todo cuidando su salud. Así es. Entonces, los maestros jubilados, ante esa situación, estamos en una situación de indefensión, porque nadie hace nada. De manera específica, en Tapachula, denunciaron que durante los años que prevaleció el COVID-19, fueron reconvertidos hospitales que tenían para su atención, por lo que la calidad ahora es menor. Y luego, para el colmo, durante la pandemia, nos quitaron del edificio, la clínica, el hospital, y nos desgregaron en los hospitales del Estado. En los hospitales del Estado es un desastre, no sirve para nada. Los jubilados protestaron porque en su recibo viene un descuento por concepto de atención médica, el cual pagan a pesar de que no reciben lo correspondiente, y tienen que buscar dónde ser atendidos por especialistas. Por ello, esperan ser beneficiados, con la universalización en los programas de salud. Nos descuentan un porcentaje considerable. Cada mes. Cada mes. ¿De cuánto es el porcentaje que les descuentan? Más o menos como el 5%. El 5%. Pero al aumentar el salario, al aumentar el precio, el costo, aumenta la... Un poco más. En esta ocasión vino arriba de 2.000. Y pues no tenemos la respuesta necesaria en seguridad social. Sobre la atención médica que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que es de calidad, comparable con Suecia, opinó que debe ocurrir en otros estados, pero en Chiapas. En Chiapas no. Ha de ser en otras entidades, pero lo que es el estado, en nuestro instituto, todavía no sentimos esa seguridad social de calidad y al 100. Y no es de ahora, ha sido durante años. Sí, porque había un fideicomito en Isteis de millones de pesos, estaban ahí. Juan Sabines lo metió a la bolsa de valores y se perdió. No hay dinero, se perdió ese dinero. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.